Pues bien, entonces ya tengo mis masas que yo las voy a ubicar en el centro de masa En el centro de masa voy a ubicar Pero ¿qué pasa si es irregular? Para el caso de irregularidad Lo que de la izquierda se fue borrado Para el caso de irregular Tengo mi centro de gravedad XY La masa de traslación Siempre va a ser el peso sísmico por piso Sobre la gravedad Y la rotacional Translacional Inercia en X más inercia en Y sobre el área Si nosotros aplicamos esta relación Para esta Este tipo de figura Vamos a tener esta misma forma Lo mismo La rotacional Entonces podríamos decir que las masas Generan el movimiento Quien se va a poner al movimiento Lógicamente va a ser la Rigidez Rigidez de la estructura Va a controlar La deformación Que va a depender del seccionamiento Que vamos a tener Para las dos direcciones Para las dos direcciones Perfecto Y el bloque del lado derecho Se fue borrado Entonces ya sabemos Cómo podríamos calcular las masas Las masas Y ubicar en el centro de masa Muy bien Teniendo ya estas masas Que me van a generar movimiento Sabiendo que la rigidez Va a depender de lo que va a estar Peraltado en una u otra dirección De estructura Entonces Retornamos al análisis modal Cuando voy a aplicar estas masas Me van a generar un movimiento ¿No? Y eso va a ser Denominado un periodo Entonces ¿Cómo entiendo El concepto del periodo de vibración? Yo entiendo que un periodo es un tiempo Un periodo es un tiempo De vibración Significa realizar un movimiento Pero no un movimiento parcial Sino un movimiento completo Un ciclo en pocas palabras ¿No? Un ida Vuelta Y retornar a su posición inicial Si se fue hacia el lado derecho Estaba acá en el centro Hasta acá No es el periodo El periodo es más allá Retornar Y su ubicación Un ciclo de movimiento ¿No? Entonces un periodo de vibración Va a ser el Tiempo necesario Es realizar un ciclo de movimiento Muy bien Muy bien Yo ya sé que es un periodo Este periodo Va a tener una relación Con los modos de vibración ¿No? Entonces ¿Cómo es que van a ir variando? ¿No? En este periodo Si nosotros hacemos un gráfico Periodo En segundo Versus Modo de vibración Vamos a tener una Vamos a ir a los modos Y vamos a tener una curva descendiente El periodo solamente va a ser el verde Masa y elegirés Nada más Masa y elegirés Vamos a tener una curva descendiente Una curva descendiente ¿No? Este es el primer periodo ¿Qué forma de vibración va a tener? Entonces ¿Y cómo van a ser los Los valores tentativos Que se podría decir Como ratios Como ratios Podríamos indicar Si tenemos Menos de 5 pisos El periodo va a ser Menor a 0.5 segundos Si tenemos De 6 a 10 Los periodos Deben estar De 0.6 A 1 segundo Si tenemos De 11 a 15 Debe estar De 1 a 1 A 1.5 Si tenemos Mayores a 16 Mayor a 1.6 segundos Entonces Para que se pueda Controlar Las derivas Estos periodos Deben estar Por esos rangos Aproximadamente Si es menos Su deriva Debe estar Totalmente Buena ¿No? Pero deben estar Por estos rangos Como conclusión Yo podría decir Que el periodo 1 De este primer modo Periodo 1 Es Aproximadamente Para cumplir Con las derivas 0.1 Por número De pisos En segundos Entonces Cuando usted Revise un proyecto Revise un proyecto La edificación Es de 4 pisos Y tiene un periodo De 0.8 segundos Y sin embargo En los planos Y en la memoria Le indica De que Están bien Las derivas No le puede creer A usted Son ratios Aproximados Para que sus derivas Estén ok ¿Ya? Para que sus derivas Estén ok O sea Si se sale No se puede decir Parametrado Están un poquito Hacia arriba ¿No? Pero por ese valor Va aproximadamente ¿Ya? Por ese valor Si está mucho menor Lógicamente Que sus derivas Deben estar Totalmente ok ¿Ya? Entonces Deben de controlar Primeramente El periodo Va a tener Una relación Con lo que van a ser Las derivas De desplazamiento ¿Ya? Pues bien Entonces Tenemos ya El periodo 1 Y decimos Periodo 1 ¿De qué modo? Modo 1 ¿Y qué significa Este modo? ¿No? 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 Es válido Para estructuras Regulares Y irregulares Sí Aproximadamente Deben estar En esos ramos ¿No? Aproximadamente Estamos dando valores Casi Se pueden decir Al Al límite superior Casi Al límite superior ¿No? Pues bien En cuanto A lo que es El periodo Ya la frecuencia Sabemos de qué es Inverso En el periodo ¿No? Si queremos ver Un gráfico De frecuencia Versus Estos modos Inverse Vamos a tener Un gráfico Inverso ¿No? Porque la frecuencia Es la inversa En el periodo Pero estamos hablando De modos Modos de vibración Pues estamos viendo Acá Una relación Periodo Versus Modo Entonces ¿Cómo sería O cómo entendemos Un modo de vibración? Un modo de vibración Un modo de vibración Viene a ser La forma De vibración Libre De la estructura Forma de vibración De la estructura De la estructura Si es una forma Si es una forma de vibración Libre ¿Cómo serán Los modos Al vibrar? El modo de vibración Debe de ser De traslación Porque las masas El modo de vibración Ya tiene la componente Rotacional ¿No? Rotación De Z De ahí viene Un modo 4 Que es Traslación En una dirección Y flexión En ese mismo plano Por decir Traslación En X Y flexión Del plano X Z Modo 5 Traslación En Y Y flexión En el plano YZ Y después En modo 6 Ya viene Torsión Con desplazamiento Por decir En X Y así Siguen Combinándose Entonces Tendrá que haber Una ley Para la combinación Tiene que haber Una ley Y la combinación Entonces ¿Cómo es que En la norma Peruana Nos indica La ley De la combinación En todo caso El modo Allá En la curva No tiene unidad ¿No? El modo de vibración Es una forma De vibrar Y justamente Por ese hecho Que llevamos Esa dimensión Entonces ¿Cómo lo entenderíamos Como una Muy espacio ¿Cómo se entendería Que no No tiene una No Es que No es de que esto Sea Adimensional No Porque Adimensional Es una constante Y esto No es una constante Esto es otra cosa Es otro concepto Acá le dice Forma de vibrar Yo como estructura Vibro así Vibro así ¿Ah? ¿Qué significa Entonces los números? Uno, dos, tres Cien Por eso Primer modo ¿Qué le dice? Son los Traslación En este Segundo modo Traslación Acá Tercer modo Rotación ¿No? Entonces voy Viendo los modos La forma de vibrar De la estructura La forma libre De vibrar De la estructura ¿No? Análisis Al ser traslación Ingeniero Al ser una traslación No estaría Digamos No estaría En función A un desplazamiento A una distancia Por eso le digo Un modo de vibración Me va a generar Un desplazamiento Es una distancia Eso Me va a generar O sea Un No lo confundo Lo que usted está confundiendo Es Me genera distancia Entonces el valor Es la distancia No La distancia es otra cosa Es un desplazamiento Ojo Que este desplazamiento Que se va a tener Del modo 1 No significa El desplazamiento De la estructura En X No eso tampoco Es un desplazamiento De ese modo De vibrar Entonces para obtener El desplazamiento Lateral De la estructura Tendría que hacer Una combinación ¿No? Tendría que hacer Una combinación Normativa ¿No? Entonces el concepto De modo Es simplemente La forma de vibrar De la estructura Como el que va a vibrar Libremente ¿No? Libremente No es una constante No es un coeficiente No es nada de eso Es una forma libre ¿No? Es como que usted A esto pues Este tiene una Un movimiento Y se va a trasladar ¿No? Se va a trasladar Es una forma Muy distinta De la trasladación Son cosas diferentes ¿No? Bloque del lado derecho ¿Se puede borrar? Entonces sí Pero básicamente Entonces la Digamos Lo que le entiendo Es que Los modos Están en función Más que todo El periodo No tanto De De otra O de función Al que Estaría un modo ¿Cuál es Tendrón? Un modo Vuelvo a repetir Un modo de vibrar Por decir Desde un inicio Hemos dicho ¿No? Vibración libre Depende de qué De la masa Y de la rigidez Entonces es el modo De que depende De la masa Y de la rigidez Conforme para vibrar En un momento ¿Quién va a participar? La masa en X Si acá estamos diciendo Modo 1 Trasladación en X ¿Quién está participando? La masa en X Modo 2 Trasladación en Y ¿Quién está participando? La masa en Y Modo 3 ¿Quién está participando? Más en Rotación en Z Modo 4 ¿Quién está participando? Más en X Más ¿No? Lo que va a generar Y así se van combinando Se van combinando Los modos ¿No? Van combinando ¿No? Ahí que sería bueno Repasar un poquito Lo que es El análisis dinámico La parte de dinámica De estructuras Lo que corresponde Directamente a Conceptos De Modos Y formas de vibrar ¿No? Pues bien Entonces vamos a tener Una combinación Para todo ello Entonces ¿Qué es lo que nos dice Nuestra norma? En la norma La E030 En ambas versiones Nos está indicando Que debemos de utilizar Para esas combinaciones Modales Combinaciones modales Es utilizar la combinación cuadrática completa Como el modo Combinacional O la forma Combinacional Combinación cuadrática completa Es lo que nos indica Es lo que nos indica la norma Como La forma Combinacional Y para la dirección Combinacional Nos dice La raíz cuadrada De la suma De la suma de los cuadrados Gracias 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 Gracias. La varía es cuadrada y la suma de los cuadrados. Entonces, de esta manera tenemos las combinaciones. Adicional, ¿cuántos modos nos exige la norma? La norma, la E030, para la forma de evaluación del análisis modal, nos dice, se debe de considerar un mínimo de tres modos. Un mínimo de tres modos. Y al mismo tiempo, nos está pidiendo que también se debe de superar el 90% de la masa participativa, en el cual se supere el 90% de la masa participativa. Entonces, tengo que ver el porcentaje del modo en el cual se está superando, ese 90% en qué modo se está superando. Para ello, si hacemos de nuevo un ratio en qué modos ya se van a superar si tenemos un edificio con un número de piso determinado versus el número mínimo de modos donde se cumpla ya mayor del 90% de la masa participativa. Gracias. 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 Gracias.